Hola, hola mis amores. Aquí les voy a enseñar cómo hacer sus órdenes. Van a entrar al sitio web a www.organiproductsbyzoraya.com Ustedes a la hora que entren aquí al website, les va a salir todo lo que es la página de Organiproducts by Zoraya. Entonces, van a bajar a toda la parte donde están los productos. Esta es la parte donde están todos los productos, la colección de Organiproducts by Zoraya. Entonces, ustedes lo que van a hacer es fácil y sencillo. Miren, aquí en esta partecita de su teléfono, de su tableta, de su computadora, aquí usted le va a dar aquí y le va a salir inglés o español. Siempre me están preguntando por qué la página está en español. Mayormente, yo la puse en español porque la gran mayoría de las personas que se comunican conmigo son en español. Aparte de que no importa que sepan hablar inglés. Pero las personas que comparten conmigo lo del salón, lo de mi trabajo, otras personas que se comunican conmigo quieren también la área de inglés. Entonces, nomás tienen que darle a esta flechita en su teléfono, tiene que salir o en la parte de arriba. Siempre va a estar ahí guardado para el inglés y el español para más facilidad de ustedes. Y automáticamente le va a cambiar la página a inglés y español. Entonces, aquí está nuestra tienda. Miren que cada vez que ustedes le dan a uno de nuestras fotos, sale a comprar ahora. Entonces, solamente tienen que darle al producto que ustedes quieran de su preferencia. Acuérdense que Organic Pro se está creciendo y va a tener más variedad de productos. Acuérdense que va a haber más variedad de mascarilla, más variedad de living, más variedad de shampoo, más variedad de jalea intensiva repair. Entonces, ustedes van a elegir su producto de preferencia, es decir, el olor de su preferencia. Porque mayormente hay muchas personas que no les gustan la de canela. Muchas personas no les gustan la de café, pero yo sé que aman más la de queratina de arroz. Es un olor neutral. Hay personas que no les gustan esos tipos de olor. Entonces, va a haber más variedad para que esté al gusto de ustedes. Entonces, a la hora que usted le den a comprar, suponer el living, vamos con el living, automáticamente le va a salir el living y toda la información que ustedes quieran saber acerca del living. Acuérdense que el living es para rolos y cepillado, para protección del cabello. A la hora de dar el blober y prácticamente y automáticamente, perdón, automáticamente se activa con el calor. Estos productos orgánicos se activan siempre con el calor. ¿Por qué? Porque hay un factor que al sentir el calor, el producto penetra, se abre la corteza del pelo, se abre la cutícula del cabello y penetra más rápido. Entonces, a la hora de penetrar el living más rápido, ayuda a lasear todos los productos de Organic Produce by Soraya. Ayudan a lasear el cabello a la hora del cepillado, a la hora de los rolos, siempre a la hora del contacto del blober. Entonces, aquí están nuestras mascarillas. Es fácil y sencillo. Simplemente ponerlo al carrito, añadir la cantidad. Aquí están los, cuando dicen siete artículos, quiere decir que si usted quiere ser vendedor independiente de Organic Produce by Soraya, pone siete artículos y automáticamente le va a salir el precio de wholesale. El precio de wholesale es para vender. Ahí le va a salir el descuento a cómo le va a salir cada uno de nuestros productos. Es fácil y sencillo. Y a la hora de poner el carrito, usted pone el envío de su preferencia. Tenemos, creo que son tres métodos de envíos, tres precios. Usted más o menos automáticamente el peso que tenga el producto es que también le va a calcular lo que es el envío. So, a medida que usted viva bien lejos o dependiendo de la zona que viva de Estados Unidos, automáticamente nuestro servicio de la página web le va a calcular el peso. Entonces, sigan en nuestras redes en TikTok, Instagram, Facebook y YouTube. Para más información, visítenos a www.organicproducebyzoraya.com No se va a arrepentir a la hora de usar nuestros productos Organic Produce by Soraya, pensando en la salud de tu cabello.